Bueno mi gente ya estamos aquí, quiero una cámara para pararme por aquí cerca Quiero una cámara, voy a estar grabando las camaritas que hay Quiero una cámara para fotos, ustedes escojan y díganme en los comentarios cuál es la mejor cámara para fotos Empezamos por aquí con la línea Canon, esta obviamente no va a ser para fotos Aquí tenemos la Canon EO REVER T7, camarita Tenemos por aquí la EO REVER SL3, dice que graba 4K Tenemos por aquí la camarita, tiene pantalla Pantalla abatible 700 Por aquí tenemos la EOS 90D Bueno mi gente, aquí tuve que quitarle el audio original al video Porque empezaron a sonar las alarmas, sé que estas alarmas en estas tiendas pues suenan mucho La EOS 90D tiene su pantalla abatible que te puedes grabar tú mismo y sirve para bloque Pues aquí tenemos la Canon EOS 5D Mark IV Esta cámara no tiene pantalla abatible Por aquí tenemos la Canon EOS R100, también graba en 4K desde la línea nueva Canon de la línea R La EOS R100, tampoco se le puede sacar la pantalla abatible Esta fue la que me interesó La EOS R50, que es la que creo que voy a comprar Por las especificaciones La pantalla abatible La pantalla sale también Aquí tenemos la EOS R La EOS R100, que sale 899 En especial Este 899 en especial Porque esta es Este es el precio Normal Y tenemos la EOS R100 999 la camarita se le saca la pantalla también tenemos la EOS R8 la Canon EOS R8 también tiene su pantalla abatible que sirve para block aquí tenemos la otra que me llamó la atención fue esta la EOS R7 también tiene pantalla pantalla abatible tenemos la EOS R6 esta también se le sale la pantalla R6 y aquí tenemos esta otra también EOS R6 vale un poquito más también se le sale la pantalla Tosh la primera R6 que sale ahí en la generación primera y esta es la R6 Mark 2 tenemos esta otra Canon por aquí PowerShot esta me gusta para grabar los videos de los carros en la pista es la PowerShot SX740 esta tiene un zoom de 40 esta otra Canon que es la PowerShot G7 X Mark 3 tenemos esta otra cámara tenemos esta otra cámara esta 360 la 3X 360 Degrees Action Camar la 3X 360 Degrees Action Camar Gracias por ver el video.